¡Suscríbete al canal! 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 Es el semicírculo oculto, que oculta un quitón de oro también, después como no, la que está al lado de la nave, luego este punto de habilidad creo que se tiene que hacer volviendo obligatoriamente, eso sí, no se puede hacer mientras seguís la historia normal, creo eh, no sé si es verdad o no, porque no creo que aparezcan todas las plataformas a la vez, pero bueno. Después la siguiente está, lógicamente, en la sala de conocimiento, aquí es donde aterrizamos cuando tenemos que seguir a los tonis, y después ya las siguientes están en el camino de la historia normal, ¿vale? Básicamente avanzáis el camino de la historia, y las que vais encontrando, pues vais volando hasta la siguiente y etcétera, ¿vale? Ahora, las otras dos que quedan están en la zona de los muelles, ¿vale? Ahí lo veis en el mapa, me queda por salir de esta, y otra que está justamente un poquito más arriba a la derecha, ahí lo veis. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero bueno, es difícil un poco fijarse en el mapa, hay que fijarse muy bien, ¿vale? Para encontrarlas todas, ahí lo tenéis que estar debajo de mí. Esta última creo que es la más difícil de encontrar, porque básicamente está entre dos barcos, estoy ahora mismo subido a un barco, pues está, está otro barco enfrente mío, y en medio de los dos está la plataforma, pero claro, al estar debajo, pues, no se localiza tan fácilmente, y aparte, claro, la historia sigue por el barco de enfrente, pero, pero nada nos incita a bajar aquí abajo, ¿sabes? Que es una plataforma, que es una plataforma, y encima tras detener las alas robóticas, pues no aparece la, la plataforma, con lo cual, eso complica un poco más el asunto, pero bueno. Por estos cubos subimos al barco de enfrente, y la plataforma está justo en medio, ¿vale? Y esta ya es la última a la que tenemos que saltar Y ahí está, estamos de vuelta Y digo que la orden puede ser cualquiera, que queráis, eh Pero bueno, los factores no alteran el producto Y pasamos a la nido de Asteroide Boron Donde tenemos tres puntos de habilidad El primero, el aporte del coleccionista Recoge todas las cajas barra objetos, ¿vale? Este nivel que es espacial con la nave Pues las cajas o objetos se refieren a unos triangulillos blancos Unos triangulillos que tienen un resplandor de blanco, ¿vale? El nivel lo de todo a cámara rápida Y cuando aparezcan lo pondré a cámara normal, pero que lo veáis Ahí se ven los tres seguidos en línea, más o menos Vale, que nos dan raritaño por cogerlos Hay que tener muy buena puntería A memorizarse sobre todo donde están Porque este punto ya puede ser un poco difícil, ¿vale? Lo admito No tenemos los otros tres Ahora a cámara rápida, digo Hay que memorizarse más bien donde están Hay pocos a lo largo del nivel, así que tampoco es muy duro Pero hay que memorizarse donde están para anticiparse un poco A ir disparando desde lo más lago posible, ¿vale? Porque los disparos pueden fallar fácilmente Y a veces puede ser difícil dar Claro, como están todos juntos Pues es difícil darlos a la vez, a veces, ¿sabes? Entonces, pues... Este punto de vista sumo que ya es complicado, ¿vale? Puede ser difícil O medio difícil, como lo queráis ver Después también con Clank Hay de estos Son más difíciles de pasar porque la torta de Clank se mueve más lentamente Pero bueno, solamente hay dos Y con esto ya están todos El punto de vista no saltará cuando derrotemos al general final Hasta entonces no, ¿vale? Y pasamos al siguiente Busca minas Descubre entre 10 y 15 minas Vale Pues... Lo dicho Este punto de vista es súper fácil En la zona de minas, ¿vale? Que empieza aquí Hay que matar Más de 10 minas Pero menos de 15 O sea, que no hay que darlas a todas Con lo cual Es matarlas con tranquilidad Las que se puedan Si os dejáis alguna no pasa nada Seguramente no os pasa ahí En total debe haber así 20 minas No mucho más O incluso menos Así que bueno Ya veis que no he matado a todas las minas Con lo cual Pues tenéis que dejar alguna y matar Matar las que podáis dejándoos alguna Es fácil que este punto de vista salte sin querer también, la verdad Pero pues el otro racimo de minas está ahí Con la torta de Clank Y luego, como el punto de vista anterior Pues... Nos salta Cuando derrotemos al boss final del nivel Antes Ni hablar ¿Vale? Y al último ¿Qué es eso de R2? Usa el tonel 10 veces Y para este creo que hace falta pocas explicaciones Para usar el tonel Pulsa el botón L2 O el botón R2 Ya está L2 o R2 10 veces en todo el nivel Y ya lo tenéis Es que el propio punto de vista ¿Qué es eso de R2? R2 ¿Lo pilláis? R2 Pues R2 o L2 10 veces Y ahí lo tenéis Lo raro es que hayáis saltado en mitad del nivel Pero bueno Lo normal es que salte cuando derrotéis al boss final Un poco raro, pero bueno Festival de lucha imperial Planeta Mukou 3 puntos de habilidad Creo que voy a vomitar Monta una noria durante 5 vueltas Sin caerte o sufrir daños ¿Vale? La mítica noria del festival Que está en la misión secundaria Para esta misión secundaria Hay que acceder Cogiendo las 6 estatuas de Takion ¿Vale? Ahora pongo el mapa Para que os orientéis Ahí la veis Ahí está la flecha naranja Y venga, vamos para allá La primera vuelta la pondré a cámara normal ¿Vale? Para que veáis un poco la técnica De cómo se debe hacer Y luego ya las otras 4 vueltas A cámara rápida ¿Vale? Porque yo voy a hacer Una vuelta más o menos Como la vais a ver ahora Y luego repetirlo 5 veces Que eso puede ser lo más costoso ¿Vale? Porque una vuelta en sí Es fácil de hacer Pero repetir eso 5 veces Sin caerte Y sin que te den las trampas Pues hombre Ya puede Ya puede ser más complicado Pero bueno Básicamente lo más difícil Es esquivar ese rayo verde de ahí Porque no podemos saltar De otra forma No nos da tiempo Y ya está Ahí tenemos una vuelta Así que venga Ahí va la cámara rápida Y ahora cámara rápida Vamos a ver las otras 4 ¿Vale? Que son Exactamente iguales ¿Vale? Repetir lo mismo Ya digo 5 veces Hasta que Hasta que no salte Vale Y ahí está Creo que voy a imitar Pues sí 5 vueltas en honoria Yo creo que es para vomitar La verdad Y pasamos al siguiente punto El vello y la fiera Usa las megabotas Para cruzar el puente Que va a la arena Y no te quemes ¿Vale? Este es muy complicado Pero El truco es En el puente Que lleva al escenario de combate Usa las megabotas No se puede dar Ni un solo paso adelante Sin megabotas ¿Vale? Ni un solo milímetro Se puede recorrer sin megabotas X para frenar En mitad del recorrido Ya lo tenéis Frenar cuando frené yo Y lo sacaréis sin problema El vello y la fiera Pero sin frenar Yo digo que es imposible Vaya pedazo de agujero Usa el geoláser Para machacar el muro ¿Vale? Este punto ya Forma parte también De un gitón de oro Ahí tenéis el mapa Para que veáis Donde hay que hacerlo ¿Vale? Es el único muro Que hay que destruir Con el geoláser ¿Vale? El geoláser Os lo darán En el niño Destroidismundak Así que la vez que os lo paséis Pues podéis volver a hacerlo ya ¿Vale? Ahí tenéis el muro Hay que machacarlo Con el geoláser Destrozarlo Con alguno más Y ya está Y después Tenéis atrás un gitón de oro Vamos Pero Incluye también un puntualidad La verdad es que no sé En sentido de este puntualidad Pero bueno Te digo que va incluido Con un gitón de oro Y pasamos al siguiente Al siguiente nivel Estación espacial Apogi Anil esteroides Nundak Tres puntos de habilidad La ciudad del abecedario Teletranspórtate A cada uno de los esteroides En el orden alfabético ¿Vale? No es el orden alfabético De A, B, C, D, E O sea Alfabeto latino no Es por el alfabeto griego Porque los cañones Tienen nombres griegos ¿Vale? El orden es Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Y Z ¿Vale? En ese orden Ahora estamos en el beta Pues el siguiente no es el delta Porque es con la D Es gamma ¿Vale? Ya sé que es con la G Pero bueno Si el alfabeto griego es así La verdad no tengo ni idea de griego Pero bueno El orden que hay que seguir es ese Y no cuenta tampoco El teletransportador ETA ¿Vale? Que es el que está Donde la estación espacial ¿Vale? El que se nos desbloquea Una vez que llegamos a la estación espacial Apoya el interior de la estación Eso no cuenta Solamente es entre los asteroides ¿Vale? Ahora hemos pasado al delta Con D D, D, D De dedo De dado De... Perdón No puedo evitarlo ¿Vale? Ahora viene el Epsilon Y luego el Z Básicamente El truco es que Gamma Que es con la G Pues va entre beta y delta ¿Vale? Porque después ya sí es Delta De Epsilon E Z Z Ya está Este punto La verdad es que es un poco peculiar La verdad Pero bueno Mola también Ahí estamos en el Epsilon Y es donde nos queda el Z Y ya está La ciudad del abecedario Pues pasamos al siguiente Reducirte de tamaño Hace el hiperman doble A 5 cien pies Cierrobleanos ¿Vale? El hiperman doble Que es ese ataque De la llave Que es saltar Y dar en el suelo X cuadrado ¿Vale? Hay que hacerse ir a los cien pies Que van a apuntar bastante Por los asteroides Así que no os preocupéis Si encontrar el 5 Es el menor de vuestros problemas Lo más complicado Va a ser hacer el hiperman doble Y no No hace falta que os dé Como me ha dado a mí ¿Vale? Que me ha dado dos veces enseguida Así que con la misma estrategia Además ¿Vale? Ya hemos matado a dos No hace falta tampoco matarlos Solamente con darles una vez Ya vale ¿Vale? Porque veis Cuando mate Bueno Cuando le dé al último Me va a saltar una vez que le dé No una vez que lo mate ¿Vale? Digo porque Igual ya es muy difícil matarlos No sé Pero bueno Ahí lo veis Más alta No va a saltar No hay ni que matarle Y mira Ya si queréis Mato a un sexto cien pies De regalo Ala Porque sí Bailando con las estrellas Haz que 5 enemigos Bailen a la vez En una esteroide ¿Vale? También es bastante fácil Hay que hacerle con el mulatrón Y en una esteroide Donde haya un buen número Abundante de enemigos Y los podéis juntar a todos Con el mulatrón Pues ya está Vas a ir a tapar a netardolis 3 puntos de habilidad Un poco de tu propia medicina Elimina todos los corsarios Con el incendiador Traducido Pasarte el nivel Con el incendiador Que es la pistola La primera arma Que te darán en el juego ¿Vale? Para este necesitamos El incendiador Que si puede estar a nivel 10 Y mejorado a tope Y en el modo desafío Pues mejor que mejor Ya lo vais a ver Y luego también Vamos a necesitar Para este punto de habilidad El disfraz O lo pirata ¿Vale? Que este nos lo dan En la historia Nos lo dan más adelante Pero lo necesitamos Para acceder a una zona oculta Donde hay enemigos Que hay que matar también Para la puntuabilidad Así que venga Vamos para allá Hay que Bueno Mi recomendación es que lo hagáis Sería yo Cuando tengáis un incendiador Mejorado a tope Vamos Que no quede nada Nada por mejorar Todas las mejoras del esplendor Subido los máximos niveles El modo desafío También recomiendo hacerlo No en el modo normal Porque en el modo normal Ya sé que la mejora máxima Es en el nivel 5 Pero yo creo Que está más fácil Cuando está en el nivel 10 En el modo desafío Que cuando está en el nivel 5 En el modo normal Por mi experiencia Vamos No sé si a lo mejor Quiero decir También se puede hacer Cuando está en el nivel 5 En el modo normal No hace falta hacerlo Con está en el nivel 10 Pero bueno Si hace falta hacerlo Cuando tengáis disfrazado o pirata Porque tenéis que acceder A esa zona oculta Que ya vais a ver Que si no Pues no podéis matar A todos los enemigos ¿Vale? Y cuentan los piratas En teoría Los mosquitos esos de ahí En teoría no cuentan ¿Vale? Pero bueno Yo ante la duda Lo mato todo Con el incendiador Y oye Mucho mejor Pues con los del escudo Pues podéis usar el mismo truco Que usé cuando Hice el de la llave de corto Pues oye Usa el monatrón Pero ya digo El monatrón tiene 3 municiones Es difícil de conseguir las municiones Con lo cual hay que Aprovecharlo bien Salvo que tengáis el monatrón de oro Que da municiones infinitas En ese caso me callo ¿Vale? Pero si no Pues eso ¿Vale? Hay que bailar esa lliga de ahí Para poder acceder al piso de arriba Y matar a los piratas Que quedan Porque si Los piratas bajan de arriba Pero hay unos cobardes 3 cobardes Que no bajan Porque no les da la gana Y pues oye Pues hay que subir a darles De hostias Nosotros mismos ¿Vale? Y pues eso Ahí tenemos el esplendor al lado Siempre viene bien Y recuperando la munición Porque la munición máxima Como veis es 100 De 100 no sube Si está mejorado al máximo Pues oye No se puede subir Ni a 200 Ni nada de la munición Con lo cual también puede ser Un poco problema El hecho de que la munición Escasea a veces Pero bueno Venga seguimos Esta parte es donde hay más enemigos Como veis Ahora estos ya Como no tengo molatron Pues me tuve que joder Y matarlos así Como pude Por la espalda ¿Vale? Sobre todo Sin que me quitan mucha vida Porque quitan vida La verdad En el modo desafío Bastante Y luego después Cuando lleguéis a este punto ¿Vale? Pues ya podéis Volver a Al esplendor de dispositivos A recargar el molatron ¿Vale? Usar ese truco Sobre todo ¿Vale? Porque el molatron Es fundamental Para esta Para algunas partes Sobre todo Para que Es que si nos matan ¿Vale? Pues también hay que saber Esquivar bien los disparos De los piratas Que bueno Que esquivar los disparos De los piratas Pues hombre No sería una gran cosa ¿Vale? O sea Están todos borrachos Diegos de Gronson Unos lentorros Disparando ¿Vale? Así que bueno Los más duros van a ser Los gordos Esos que vienen ahí Eso sí que A su boca Son Duros Pero bueno Tampoco es gran cosa Simplemente guardar La distancia con ellos Y ya está ¿Vale? Ya digo El molatron Usadlo solamente Con los que tengan escudo ¿Vale? Si no tienen un escudo Pasad de usarlo Porque No la gastáis Molatron es algo tonto Y eso pues claro Después en esa zona oculta También tenéis munición ¿Vale? Que viene bien siempre Para Para no quedarse Esa munición Sobre todo al final Cuando ya no hay Espendadores cerca Hay que Dar más atrás Un buen cacho Incluso creo que no se puede Porque las cirulinas ya No se puede retroceder Por las cirulinas Entonces pues oye Aprovechar bien la munición Y todo eso Y con esos trucos El puntualidad Es un paseo ¿Vale? Es complicado Pero bueno Se hace llevadero Si seguís esos trucos Yo creo Ahí lo tenemos Siguiente Ataque preventivo Elimina a 5 de los duoks Mientras son duermen Los duoks Son estos Bichos pequeñitos De las cobas Ardolou Así con forma de concha O de ostra No se muy bien ¿Vale? Hay que matar Con un arma Bueno la que sea Pero bueno Yo recomiendo El incendiador ¿Vale? Porque es así La más puntera Digamos Bueno puede ser Con la que queráis Dar a los que están Ahí colgando ¿Vale? Ahí los veis Colgando cual Cual tienda de chinos ¿Vale? Y que están durmiendo Pues simplemente Cazar a 5 En el momento oportuno Y ahí está Ataque preventivo Este es bien fácil Diría yo Es el capitán mutante Convierte a 5 piratas En pingüinos De una explosión Vale Este se hace con el dispositivo El transformador Que os lo darán Al final del juego Más o menos Y ya digo Concentrar a un número De piratas Que sean 5 por lo menos Concentrarlos en grupo Y de una sola explosión Transformados Y ya está Este es el capitán mutante Pasamos al grupo Estrarrakar Que es de nuevo Una misión con una nave Tres puntos de habilidad Has hundido mi nave de guerra Dispara a 75% De los grandes destructores ¿Vale? Con este se refiere A los barcos Pirata grandes Que tienen un punto débil Para dispararles ¿Vale? Pues Básicamente Disparar en los puntos débil De los barcos ¿Vale? Ahí veis que viene uno Tienen ahí un Una especie de Bolita azul Por alguna parte ¿Vale? Hay que encontrarla Y ahí la veis La estoy disparando Dispararla desde bien lejos Para ir disparándola con antelación Y matarla cuanto antes ¿Vale? Y ya está Ya tenemos uno ¿Por qué es de 5% Y no en 100%? Porque hay un barco O sea Hay 4 barcos Que se van a salir Pero hay uno de ellos En el que no va a aparecer El objetivo azul Y no lo podéis matar Con lo cual Pues básicamente Destruir a los barcos Que se pueda matar ¿Vale? Que son 3 Este es el barco Que no tiene objetivo azul Y no se puede matar Entonces hay que pasar ¿Vale? Y luego un poquito más adelante Aparecen Los otros 2 Que son buenos ¿Vale? Los que hay que destruir Ahí están Ahí lo veis que aparecen Por los lados ¿Vale? Aparecen muy juntos Así que hay que estar Bien atento Ahí aparece el En la bolita azul Entre las 2 Torratas ¿Vale? Lo digo Darle ahí bien duro Desde bien lejos El otro tiene el objetivo Por abajo Ahí está Perfecto Y luego la puntualidad Salta Como recuerdo siempre Cuando matáis al boss Antes no ¿Vale? Ahí lo tenéis Pues pasamos al siguiente Luces bonitas Comprata el racimo Estela Rakar Sin destruir Ninguno de los arrebatadores ¿Vale? Los arrebatadores Son un tipo de enemigos Que bueno Cuando aparezcan Lo pongo a cámara normal Para que los veáis Y simplemente Ahí está Ahí está Ahí está Aparece justo ahí Ese enemigo grande Esa nave grande Que tengo justo Delante de mis realices Es la que Son ese tipo de anaves Justo las que no hay que matar ¿Vale? Para conseguir el punto Van a aparecer los cuentos A lo largo del nivel Pero Pero Hay una especie de truco Bueno No sé si en qué truco Yo diría trampa ¿Vale? Que es que Cuando Estáis en el juego En el juego de final ¿Vale? Tenéis un punto de control Eso significa que Os mata al juego de final Pero empezáis A tener el juego de final ¿Vale? Ya no tenéis que hacer Otra vez todo el recorrido este Eso sí El juego va a entender Como que Como se reinicia todo Pues los enemigos atrás Se reinician también Entonces el juego entiende Como que no lo habéis matado Entonces Una trampa Que a lo mejor A mucha gente A lo mejor este punto de edad Os habréis caído sin querer Y no os habéis enterado Lo que habéis hecho Y es que Simplemente Con el hecho de que os maten Al juego de final Y que se reinicien estos enemigos Pues ya cuenta Como que no Como que no los habéis matado Y es lo que hay que hacer No matarlos Con lo cual Resumiendo El punto de edad consiste en O no matar a este tipo de enemigos Y pasarse el boss final A la primera O que os mate el boss final Y ya está O sea Este es un poco raro Bastante ya yo Pero bueno Oye Son cosas que Pasan a veces Y bueno Pues eso Yo documento el punto de edad Ahí lo veis Lo he hecho como Se debe de hacer Realmente Sin Sin trampa Pero digo Es que con trampa Es que os puestaría sin querer De hecho Es que Que os mate el boss final Esa es la trampa Vamos Si es que Si es que Si eso se le llama trampa Ya Vamos Vale Ahora justo después de eso Es cuando aparece el boss final Lo matamos Y nos aparece el punto Como siempre En los niveles espaciales Y pasamos al siguiente Tengo que ir a un sitio Destruir a Corus Un tripisnada de hierro En menos de 2 minutos 30 segundos Vale El eje del final del mapa Matarlo en menos de 2 minutos 30 segundos Y El truco es Disparar con R Uno Unos disparos normales Que ahí lo veis Fijaros el objetivo Para que Los disparos Aunque los mováis Siempre Siempre caigan dentro de él Y la barra de salud baja Con el temporizador Y en menos de 2 minutos Sale Los misiles No se usan Para este punto de edad Vale Es una idea mala Pero bueno Aunque los uséis una vez o dos Tampoco va a pasar nada Vale Yo recomiendo no usarlos Bueno Básicamente con eso Es un multidaz Que perfectamente Puedes sin querer también Es bastante fácil Dos minutos 30 Hay tiempo de sobra Y además aquí Como me mataron A hacer este punto de edad Antes Vais a ver que el punto de edad Anterior también salta Cuando me pase a este Vale Esa es la prueba Que tengo Para demostrar Que el punto de edad Anterior También sale Si os mata el feo de final Vamos Eso lo tengo ya Más que comprobado 100% confirmado Vamos Garantía de calidad Vale Y lo bueno Respecto a esto Esto es de puntualidad Vamos No tengo mucho más que decir Simplemente Como dije antes Dispararle Y no soltar el R1 Bajo ningún concepto Ni para rascarse Ni nada Vamos Y aunque si estoy quemando la casa Bueno Estoy quemando la casa Así Pero si no No Venga Pues está a punto de matar Vale Ahí son los misiles Mal hecho Pero bueno Por una vez no pasa nada Por una vez no pasa nada Ni por dos ni por tres Pero por diez igual sí Vale Así que cuidado con los misiles Ya digo que mejor No usarlos ni a la vez Y venga Ahí lo tenemos Asaltado al punto de edad Este y al anterior Pues lo costecilla Y bueno Pues ya se nos acaba el tiempo Por esta parte Vale Ya Seguimos esta guía En la siguiente parte Sigamos con los puntos de edad Así que nada Espero que os haya gustado El video a todos Que también nos ha servido de ayuda Vale Y lo que digo siempre Dale a me gusta En los favoritos Comenta Si queréis de algo O si tienes alguna duda También Yo te la responderé Y suscríbete Yo me despido Un solo a todos Y nos vemos En la parte 2 De la guía de puntos de edad Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!